Hola, soy un alumno de segunda infantil. Este año voy a un cole nuevo llamado San Pedro Pascual. Este cole es una pasada. Javi el cocinero nos ha enseñado la cocina y el comedor de los mayores. También hemos conocido a Elvira. Hoy mi señor nos ha llevado por todo el cole a conocer a todas las personas que trabajan aquí. Hemos conocido a las personas de mantenimiento. Son todas muy simpáticos. La sala más gordosa ha sido los despachos. Allí trabajan los que dirigen el cole. El sitio que no me ha gustado ha sido la sala de profesores. Allí se hacen reuniones muy importantes. Ha sido una experiencia fantástica. Me encanta mi cole y tengo un montón de amigos y amigas con los que me lo paso genial. ¡Suscríbete al canal!